El gobierno nacional presupuestó al menos unos a 70 millones de bolivianos para reponer las viviendas que fueron afectadas por las lluvias e inundaciones en el país. El presidente Evo Morales se comprometió a esto y pidió a las alcaldías y gobernaciones coadyuvar ya que deben garantizar terrenos con estudio de suelo. Pedí a los alcaldes de Caraná y Comitante Económico solamente que nos garantice terrenos y las construimos casa. Nuestra ministra de Salud está visitando a algunos enfermos o accidentados que llegaron a La Paz. Va a continuar ese trabajo. El presidente además comprometió una compensación a productores que trasladaban sus productos de Noriungas hacia La Paz y que quedaron perjudicados por el deslizamiento. Y se verán formas de atención a niños que quedaron huérfanos a consecuencia de los hechos en Los Yungas. Pero las vidas que hemos perdido es imposible salvarnos. A ver, una vez cuando se resuelva, igual reuniéndonos con las familias, algunos quedaron totalmente huérfanos como atender, como hicimos también en algunos casos. El informe de la policía boliviana da cuenta que el número de fallecidos tras los dos deslizamientos ocurridos en la vía Caranavillo-Losita-Departamento de La Paz es de 14 personas, mientras que el desborde del río afectó a 11 urbanizaciones cuyas viviendas fueron anegadas. El camino a levantar, quiero decirles, es difícil. Algunos técnicos me decían telefónicamente que va a ser dos días, tres días, falso. Trabajando, si la lluvia perjudica, tal vez una semana, yo calculo dos semanas, no soy experto. Según algunos de ustedes estamos allá, porque si retiramos de la plataforma ese barro, el deslizamiento, si retiramos eso, va a seguir bajando de arriba. Son las tres horas con diez minutos. De inmediato con nuestra unidad móvil vamos a ver esta habilitación ya de los vuelos solidarios hacia San Borja, hacia Runa Navaque. Y a partir de ello existen filas, las personas que necesitan trasladarse están ya en estos puntos. De inmediato con Daniel Bedoya. Daniel, adelante, por favor. Así es, compañeros, nos encontramos en la ciudad de Lato, exactamente en el hangar de los Diablos Negros, correspondiente a la Fuerza Aérea Boliviana, donde ya las personas se han hecho presentes acá, las que quieren acceder a lo que es el vuelo solidario ya anunciado por el presidente Evo Morales durante esta jornada. Las personas se han hecho ya acá presentes para poder ser beneficiadas con esos vuelos y poder llegar a sus lugares de destino. Y no vamos a tratar de hablar con alguna de esas personas. ¿Cómo está? Buenos días, estamos en vivo, ya accediendo a lo que es el vuelo solidario anunciado por el presidente. Sí, la verdad, la gente muy necesitada. Nadie sabía que iba a haber este imprevisto, sobre todo en el camino, ¿no? Entonces cada uno necesita llegar a su destino para, yo que sé, trabajos, otros por estudios. También agradecer al presidente por estos vuelos que he quedado. Muchas gracias. Así mismo vamos a tratar de hablar con más gente que se ha hecho presente. ¿Cómo está? Buenos días. Muy importante el beneficio para ustedes que justamente tienen que llegar a su lugar de destino. Sí, sí. Realmente estamos nosotros a la espera de que prácticamente podamos salir, pues, ¿no? Ya de una vez estamos impacientes porque muchos estamos con la necesidad de retornar al trabajo. Otros estamos con la necesidad también de colaborar a algún familiar que de repente ha dedicado de salud. Entonces, estamos a la espera de que nos den la orden de una vez ya para poder ya partir. Porque también ya somos muchos y se está yendo y llenando, ¿no? Creo que también todos podamos entrar en este retorno, ¿no? Muy importante este anuncio, ¿no?, del presidente. Evidentemente nos va a ayudar de mucho y estamos a la espera nomás de que de una vez, ¿no?, se ponga en práctica esta ayuda. Muchas gracias. Este es justamente el panorama que se vive hasta ahora del momento. La población que quiere llegar hasta sus lugares de origen o en todo caso por alguna emergencia a los lugares donde se han encontrado afectados por las lluvias que están viniendo a ese sector hasta el hangar de los Diablos Negros de la Fuerza Aérea Boliviana para beneficiarse con estos vuelos solitarios. Con estas imágenes retornamos hasta Estudios Centrales. Gracias, Daniel Bedoya. Nuestro periodista ya partió. En instantes estamos con estas imágenes también. El primer vuelo solidario se va a habilitar durante estos días debido al disborro de rebalse de los ríos también en el norte de nuestro país. Nosotros seguimos con las informaciones y a continuación vamos a hablar de las campañas solidarias, centros de acopio que se están desarrollando sobre todo para las poblaciones que se han visto afectadas precisamente por estas inundaciones. y los detalles a continuación. Como decía, nosotros necesitamos, nuestras hermanas están allá necesitando, como así, ropas, vituallas, alimentos, porque por estos últimos derrumbos que han ocurrido, pues ya no hay ese transporte, ya no se puede ingresar por algún momento. Entonces, yo creo que necesitamos, ¿no?, esos tipos de, para no ser más, medicamentos también puede ser, ¿no? ¿Algún lugar de teléfono, algún lugar donde se puede ingresar? Como ya lo decía, ¿no?, se puede contactar, quizás, ¿no?, con nuestras líneas, el número de nosotros, a ver cómo ser, el 732, 34, 77, 6, también aquí del compañero y también, ¿no?, aquí en la confederación que se encuentra en la avenida Bucha, esquina Villalobos. Entonces, nosotros vamos a estar esperándoles con los brazos herviertos. El avión Hércules C-130 para intentar el transporte de personas, primero hacia Rurrenavaque. La capacidad del avión, dependiendo las condiciones climáticas, es entre 50 y 80 pasajeros por viaje y vamos a evaluar ya allá, una vez que estemos en Rurrenavaque, con el alcalde para ver cuántos vuelos va a necesitar y programarlos en el transcurso de los siguientes días. La ayuda humanitaria, del mismo modo, estoy yendo con personal de defensa civil para hacer una evaluación allá y determinar qué tipo de auxilio y toallas va a necesitar la alcaldía de Rurrenavaque. ¿Cuáles? En este primer vuelo no, son simplemente pasajeros y para la tarde está previsto ya más vuelos si es que requiera la alcaldía de Rurrenavaque. ¿El costo del pasaje para la gente cómo está? Se ha determinado que sea similar al costo de...